Pues mira, lo comentamos desde que terminó la elección, para nosotros los tiempos electorales han terminado y ahorita es momento de sumar esfuerzos por el bien de la ciudad de Mérida, es momento de coordinarse entre los tres órdenes de gobierno para buscar lo mejor para esta hermosa ciudad y en estos momentos pues la agenda consiste en la reunión con diferentes cámaras empresariales, asociaciones civiles para refrendar compromisos de campaña, también para ya empezar a delinear las líneas de trabajo que vamos a estar teniendo en el próximo ayuntamiento, por supuesto que también desde nuestra agenda estamos haciendo una evaluación de los perfiles que nos puedan acompañar en la próxima administración y que por supuesto los nombramientos los estaremos haciendo pues ya muy pegado al tema de la toma de posesión hemos iniciado también pues una comisión de entrega recepción interna que próximamente se estará reuniendo con el alcalde Hernán Barrera y con su equipo de colaboradores para pues ya de acuerdo a los reglamentos y a lo que marca la ley podamos estar haciendo una entrega recepción y por supuesto también estamos dedicando tiempo al tema de la priorización de nuestras propuestas de campaña las gestiones que tendremos que estar realizando y los ajustes que tendremos que hacer en el ayuntamiento para poderlas convertir en realidad y pues a eso nos estamos dedicando en estas semanas ¿Ya tienen fecha para la entrega recepción? No, no existe una fecha, hoy en día lo que estamos realizando pues es el tema de la colaboración nos vamos a estar reuniendo en las próximas semanas con el alcalde Hernán Barrera y con su equipo de colaboradores y ya podemos pues hablar de fechas Respecto a lo que le espera ya tomando posesión, ¿con forma de la situación del ayuntamiento? Pues mira, creo que la situación del ayuntamiento de Mérida es pública nosotros afortunadamente en campaña el ayuntamiento de Mérida tuvo la apertura de invitarnos a todos los candidatos a lo que es el Consejo Ciudadano de Seguimiento del Presupuesto de Egresos ahí podemos conocer las finanzas del ayuntamiento de Mérida y en términos generales vamos a recibir que es un ayuntamiento estable Bueno, prácticamente al correrse el tiempo en el que ustedes entran estarán pegados en cuanto a la elaboración del presupuesto para el 2016 ¿Cómo están analizando esta situación? ¿Qué consistirá en la solicitud de recursos para comenzar fuerte el día del 2016? Bueno, en ese sentido nosotros estamos haciendo todos los trabajos previos que son necesarios para la elaboración del presupuesto del 2016 y en ese sentido pues la idea es poder obtener el mayor número de recursos para cumplir con las necesidades de esta ciudad que es una ciudad en crecimiento, que es una ciudad que está teniendo pues los meridianos estamos viendo que esta ciudad está cambiando y la meta es poder cumplir con la expectativa de los ciudadanos poder conservar a la ciudad de Mérida y poder brindar los servicios públicos que es la principal obligación del ayuntamiento ¿Cuáles serían algunas de las prioridades con las que arrancarías? Pues mira, nuestras prioridades están bien delineadas en ese sentido pues nosotros nuestras propuestas de campaña son las prioridades pero por supuesto que el mantenimiento y el día a día de la ciudad es muy importante creo que uno de los principales retos es que los ciudadanos no se vean perjudicados en el tema de los servicios públicos por el cambio de administración hoy en día el ayuntamiento actual está viendo la posibilidad de que muchos de los contratos que hay no terminen el 31 de agosto sino terminen dos veces posteriores ¿Por qué? Porque si terminan el 31 de agosto mientras la ley marca alrededor de 45 días para poder licitar y esto quiere decir que muchos servicios se podrían interrumpir entonces hoy en día el ayuntamiento actual está haciendo sus trabajos en el Cabildo Meridano y esperemos que esto se pueda concretar para que los meridanos no se vean perjudicados en el tema de los servicios públicos Prácticamente tu administración va a ser la encargada de recibir y darle seguimiento al tema de ambulantes que es un tema que se estuvo viviendo prácticamente muy intenso esos tres años y que ahora finalmente ya se empiezan a consolidar los espacios para meterlos y tener más orden en las calles ¿Cuál es tu propuesta en ese sentido? En ese sentido nosotros hemos tenido ya estas conversaciones con la Cámara de Comercio, con el Patronato del Centro Histórico la idea es apoyar todo lo que se esté haciendo que funcione en este tema el Patronato del Centro Histórico ha trabajado de la mano no solamente con la Cámara de Comercio y con el Ayuntamiento de Medias sino también con muchos de los ambulantes que están en cuestión y el reto es poder hacer una reubicación que sea exitosa y que también libere al Centro Histórico de la ciudad de este tema el tema es que podamos ver cuáles son los requisitos el problema con el Centro Histórico es el tamaño que tiene entonces es el segundo más grande de Latinoamérica ese es uno de los problemas entonces es el segundo más grande de Latinoamérica el reto es ese, pero hay que platicarlo muchísimo